Este pueblo lo hizo Dios, solamente pa' nosotros, este es el mejor país de toditas las Antillas. Aquí no hay un solo pobre que le falte la comida. Aquí todo es alegría y la vida es muy bonita porque aquí no hay lotería, ni panes ni caraquitas. Para luchar al pueblo, para luchar al pueblo, para luchar al pueblo, seguimos, paramos, seguimos, paramos, guay, 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 me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, atención, es que el pueblo se cansa. Atención en San Cristóbal, al diputado Tulio Jiménez, favor de recibir a la gente de los cajuiles. Tulio, oye bien, queremos que tú recibas a Lorenzo Baez y su comitiva. Oye bien, tienen unos cuantos meses detrás de ti porque solamente te van a solicitar para instalar una lámpara que ya están compradas. No, pues eso da pena. Oye bien, en los cajuiles, a partir de las 4 de la tarde y ya de noche, llevaron una gallina de San Juan para los cajuiles y la gallina estaba loca a las 4. Oye. No, no, eso es increíble, señor. Eso da vergüenza. Tulio Jiménez, Tulio Jiménez, diputado de San Cristóbal, por favor, abre un espacio para la gente de los cajuiles y Lorenzo Baez, o que vaya. Vaya, ya. Y el pueblo pide. ¡Soluciones! Y el pueblo pide. ¡Soluciones! Y el pueblo pide. ¡Soluciones! Y el pueblo pasando lista y ve que nada le falta a Simón Bolívar. ¿Al Simón Bolívar sí le falta? ¿Qué le falta? En la Nicolás de Obando, esquina Bartolomé Colón, hay un taller ahí de electricidad y eso, y hay dos carros, cuatro carros, parados aquí en fila así, que no dejan pasar a nadie. Por Dios, señores. Y más para anticos, señores, oigan lo que hay, un puerto de tapar goma, que no pasa a nadie. ¡Míralo ahí! ¡Oh, pero increíble! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es de Simón Bolívar ahí, esquina Bartolomé Colón, en Obando. Obando, Bartolomé Colón. ¡Bartolomé Colón, míralo ahí! ¡Por qué, caramba, Dios mío! ¡Ay, por Dios mío! ¡Y el pueblo pide soluciones! ¡El pueblo pide soluciones! ¡Y el pueblo pasando lista y ve que nada le falta al Colegio Médico Dominicano! ¡Sí, le falta! ¿Qué le falta? ¡Le falta conciencia! ¡Le falta tener humanidad con las personas! También un llamado a Waldo Ariel Suero, cariñosamente, el pitufo gruñón. Yo no me opongo a la huelga que están haciendo los médicos, pero la forma que ellos le están haciendo, le están haciendo muy mal. Es verdad que no están de acuerdo con el sueldo, quiere que le suban el 5%, pero señores, la familia de ustedes y la familia de los funcionarios, no es verdad que van a un hospital público. No vengan a coger ustedes la huelga para que los pobres siempre son las personas que más sufren y no se les atienda. Así es que busquen otro método de hacer huelga. Hagan huelga de hambre, hagan una huelga de no peinarse o no bañarse, pero con los pobres no sigan relajando, abusadores. ¡Y el pueblo pide soluciones! ¡Y el pueblo pide soluciones! ¡Muy buena lucha! ¡Muy buena lucha! ¡Muy buena lucha! ¡Muy buena lucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A la señora le falta un novio. Y la próxima vez que se prepare, que me voy a poner la falda en huelga con lo médico. ¡Muy corta! ¡El pueblo, el pueblo, pasando el liso y ve que no le falta a la palma de alma rosa! ¡A la palma de alma rosa sí le falta! ¡¿Qué le falta?! El alcalde cree que es el cañero, que es el cañero, que es el mejor síndico que hay. Es una vergüenza que en la calle C, en la calle C, oigan esto, señor alcalde. ¡El mejor alcalde! ¡El mejor de la zona! En la calle C de la palma de alma rosa, eso da pena cuando cinco minutos de agua, nada más que se nuble, ya está inundada la calle y a usted se lo han dicho varias veces porque le queda cerca del ayuntamiento donde usted siempre está. ¿Verdad? Eso da vergüenza. Si la próxima vez que vayamos allá a una comisión, vamos a ir de mala manera para que usted mande inmediatamente a destapar esa cantarilla, que eso da pena, señor. Anote bien, o a los lambones que usted tiene ahí. En la calle C de las palmas de alma rosa, si dentro de una semana usted lo manda a destapar esa cantarilla, prepárese porque vamos duro. ¡Y el pueblo pide solución! ¡Y el pueblo pide solución! ¡Y el pueblo pide solución! Amén. ¡Y el pueblo pasando dista y ve que nada le falta al alcalde David Collado! ¡Si le falta! ¿Qué le falta? Aparte de que está haciendo un buen trabajo, que lo felicito. Perdón, el cañero me dijo que ya va a solucionar esto. Pero aparte de David Collado, que tuve el placer de conocerlo. ¡Ay yo también! Muy bien. ¡Ey, buen mozo! ¡Ay! ¡Sí! Eh, David, en la plaza Juan Barón. y me dijo después en la plaza Juan Barón donde va la familia a recrearse está todo oscuro vi una pareja discutiendo en un pequeño sitio oscuro usted se imagina que el novio diga ya tú me tienes acto sin querer, que no debe pasar así que como van pareja a recrearse también va pareja a pelear entonces vamos a iluminar todos yo me metió una gorra hasta aquí allí está en el telemicro solo, bebiendo yo me estaba bebiendo una copa de vino frente al mar como una zurita que te dio ese no es el tema y el pueblo pide de los luz para la plaza Juan Barón y el pueblo pide y el pueblo pide que el pueblo pasa en el ISA y ve que nada le falta a los cajuiles de San Juan de la Bacuada en las habillas de San Juan si falta las habillas que le falta hay muchachos, la carretera eso da pena en favor, corriendo carretera ahí se produce lo que es el cacao el café, la bichuela, el aguacate y todo se pierde porque no hay carretera esa gente quiere trabajar yo fui a una actividad allá y esa gente son tan buena y tan humilde que se merecen esa carretera y el pueblo pide soluciones y el pueblo pide soluciones y el pueblo pide soluciones y el pueblo pasa en el ISA y ve que nada le falta al pueblo de Asua de Compostela ay, ay, ay al pueblo de Asua sí le falta ¿qué le falta? y no vengo con el agua porque hay un poquito de agua pero no porque le echaron sino porque llovió dos veces y llenaron los tanques pero al pueblo le falta luz estamos pagando 24 horas en mi sector, La Colonia estamos pagando un servicio de 24 horas de luz y llegan dos atención en Asua autoridad es pertinente con la energía eléctrica por favor si es 24 horas es 24 horas no dos el pueblo pide soluciones algo para allá para que se baje señor y la próxima vez que venga vestido de negro porque no puedo hablar he dicho saludo saludos usted se aprendió usted se aprendió es la autoridad sí aquí no se está trabajando esta hora se trabaja y usted no lo está haciendo usted está bajeando ¿verdad? no lo está bajeando estamos aquí aquí es una reunión con los de los carismáticos aquí venimos tenemos reunión que ahorita hay un culto está usted invitado comando al culto de esta noche estamos orando para que le crezca el pelo al duey lo que están haciendo es alterando los de público no nunca si no están alterando los de público ¿qué están haciendo? Peque, Peque, Dios mío Peque, Peque, Dios mío